En otras cosas, la venta de artículos pirata sigue dándose en las calles de Monterrey. Más tardaron los policías regios en quitarlos que ellos en volverse a instalar. Son los vendedores ambulantes de piratería que regresaron a las calles del municipio de Monterrey a pesar de haber sido retirados por elementos de la policía regia el pasado viernes. Este martes, así se presentaban en la vía pública para ofretar sus artículos. Durante los cuatro operativos simultáneos que realizaron las autoridades policíacas, se retiraron más de 10 mil discos y películas piratas. Estos comerciantes se instalaron en varios puntos de la avenida Colón a la vista de todos retando a las autoridades policíacas. Durante los operativos de la semana pasada, las autoridades informaron que estas acciones continuarán para retirar en su totalidad la mercancía ilegal que se oferta en banquetas de la ciudad. Aunque fue un menor número de comerciantes, a estos no les importó que solo tres días antes los elementos de la policía regia hubieran llegado a estos puntos a asegurar la mercancía. El producto que se decomisa se entrega a las autoridades federales para su destrucción. Vicente Valdés, Noticieros Televisión.